Órale, con RealPTT la comunicación es otro rollo. ¿Te imaginas poder hablar con tu equipo de aquí a la luna, bueno, casi, con solo presionar un botón? Pues con RealPTT, eso es más que posible. Es la plataforma más rifada para llamadas grupales instantáneas, ya sea que estés en la misma ciudad o a kilómetros de distancia. Además, no solo hablamos de hablar, ¿eh? Mejora la seguridad de tu gente y la eficiencia del equipo, y de paso, deja a tus clientes más contentos que perro con dos colas. La flota va a operar como si fuera un vallet bien coordinado, todo gracias a la nube de última generación y servidores que están en varios puntos para que no haya fallos ni por error. Y lo mejor, se conecta a todas las redes, desde 2G hasta 5G incluyendo LTE, sin importar donde estés. Con RealPTT, siempre tendrás la señal que necesitas para estar comunicado, ya sea por voz o video. Así que, a darle que esto está de lujo. Con solo un botoncito, RealPTT lo hace todo. Le das al botoncito de PTT y ¡pum! Estás hablando por radio. Pero en lugar de andar buscando la frecuencia, todo sucede por Internet. Es lo que llamamos ROID, radio sobre IP. Muy similar al VOID, pero con radios. Estos dispositivos inteligentes son puro IOT de las cosas, y te permiten hacer llamadas por Internet usando radios a través de tarjetas SIM, como las de tu celular. Lo mejor es que se conectan al POC Push Talk usando las redes Elite E de operadores móviles, pero no paran ahí. Cuando andas en tu edificio o tu campus, se conectan automáticamente a tu Wi-Fi. Así que, si tu red Wi-Fi se pone medio floja, se cambian solitos a LTE para que sigas chambeando sin interrupciones. No necesitas quedarte pegado a una sola compu. Con la consola de despacho web de RealPTT, te puedes cambiar de equipo sin broncas. ¿Te imaginas no tener que descargar ningún software? Pues con RealPTT, puedes acceder desde cualquier compu y tener toda la información al instante. La ubicación de tus usuarios, el rastreo de rutas, el nivel de batería, si los equipos están encendidos y en qué canal andan. Hasta puedes hacer llamadas a todos los grupos y ver las conversaciones anteriores, porque se guardan automáticamente. ¿Y si necesitas algo más pro? También tienes el software completo sin costo adicional, con la opción de usar varias pantallas. En una puedes tener el GPS, en otra los registros, y en otra la radio, todo en tiempo real y con el control total en tus manos. Así que, ya sabes, con RealPTT, la cosa es tener la información al alcance de un clic, donde quieras y cuando quieras. Con RealPTT, hay un dispositivo POC para cada necesidad. La variedad es tan grande que te vas a sentir como niño en juguetería. Tienes desde radios compactas y llenas de funciones, hasta radios móviles Android, que corren aplicaciones empresariales como si fueran computadoras de bolsillo. Y eso no es todo. También está la radio móvil POC para uso seguro en áreas peligrosas. O esos dispositivos duales, que se conectan a redes VHF, UHF, DMR o Tetra. Y por si fuera poco, muchas bodycams vienen con PTT sobre celular. Una maravilla dos en uno que te ahorra tiempo y lana. ¿Tu flota de vehículos necesita algo más? No hay problema. También hay dispositivos que te permiten integrar cámaras con el sistema RealPTT. Y hablando de calidad, RealPTT te ofrece audio de primer nivel con cancelación de ruido digital basada en IA, así ni los grillos se escuchan. Además, todos estos dispositivos tienen una durabilidad legendaria, con certificaciones 1000 para resistir temperaturas extremas, golpes y por supuesto los clásicos IPS67 e IPS68 para que ni el agua ni el polvo sean un problema. Ya no hay excusas para no estar siempre comunicado. El PTT no solo es completo, es personalizable según tus necesidades. Primero tenemos la licencia básica, que de básica solo tiene el nombre, porque está bien cargada de funciones. Te ofrece PTT grupal e individual, llamadas de emergencia, hombre caído, trabajador solitario, grabación de todas las comunicaciones, ubicación en tiempo real y hasta historial de por dónde anduvieron los usuarios. ¿Quieres más? También puedes enviar mensajes de texto audibles y usarlo en prácticamente cualquier dispositivo, computadoras, iPhones, Androids y hasta en Linux. Todo eso es solo la base. Luego, si quieres algo más especializado, puedes agregar el módulo de control de tareas o rondas, también conocido como PATROL. Esto está buenísimo porque te avisa verbalmente qué tarea tienes que hacer y en dónde debes marcar. Incluso puedes dejar una foto o un audio si encuentras algo interesante en la tarea. Al final, te llega un reporte en Excel bien presentable, con gráficos y todo, para que ahorres tiempo y te luzcas con tu jefe. Si el video es lo tuyo, también tienes la opción de activar remotamente las bodycams y guardar el material directamente en la nube, todo sin despeinarte. Y por último, pero no menos importante, están las balizas Bluetooth para posicionamiento interno, la última tecnología para saber dónde está tu equipo dentro de un edificio o instalación. Y ojo que se vienen más opciones como el control de flujo de trabajo, que ya está en desarrollo. Así que ya sabes, con RealPTT siempre hay algo más que puedes agregar para tener el control total y ahorrar tiempo mientras mantienes a todos bien conectados. Contáctanos y deja que nosotros te ayudemos a encontrar el equipo perfecto para ti. Sabemos que con más de 500 fabricantes de equipos Poggi, la cantidad de modelos disponibles puede ser abrumadora. Pero no te preocupes, en Boxer somos expertos en el tema y te recomendaremos lo que mejor se ajuste a tus necesidades. Además, te ofrecemos una demostración para que pruebes RealPTT y descubras lo increíble que es esta aplicación. Para más información, suscríbete a este canal y visita nuestras páginas web www.po.cl Si eres de Chile, entra en www.boxer.cl para ver precios. También puedes llamarnos por WhatsApp al más 569-77-DIETA-6202 o escribirnos a ventasaboxer.cl Gracias por ver el video y por llegar hasta aquí. Si te gustó, y comparte. Gracias. Gracias. Gracias.